Bueno amigos, miren Bueno amigos, miren Yo he tenido un buen tono aquí Vamos a ver de que se trata Sigo aquí en la parte de la zona de los cuadros Ya encontré algunas fichas Y botellitas de... No se si aquí se venían a tomar, pero bueno Miren, creo que ya vi algo aquí Miren Fue este Les digo que Este lugar está bueno ¿Qué es esto? Miren Esta no es una moneda, miren A ver si aquí le enfoca la cámara, miren Está buena esta zona He estado encontrando buenos objetivos Pero me llama la atención algo La pila de esta cámara Por lo regular es una medalla, miren La pila de esta cámara dura por lo regular Casi una hora Aquí ya se me descargó la batería En esta zona Y la pila lleva como De duración Va a tener como máximo 25 minutos Y no me había pasado No sé por qué, pero siento que la pila se descargó muy rápido Miren, es una medallita Solo que Que tiene mucho lodo Miren, aquí se cansa ver La figura A ver si en la cámara se marca Pongo este Me quito el lodo Miren Es una medallita de algo O sea, no es una moneda Pero No deja de ser Buen objetivo Y miren Lo que les decía Está aquí En la zona de los cuadros Aquí estaba esta No sé si aquí se vienen O aquí viene alguien Pero Miren Tiene Ya mucho lodo pegado Pero se ve que es una medallita Que se ve la figura de la persona Como es como Está como corriendo Miren, una vez aquí le enfoca la cámara Miren La parte de atrás Pues Igual Está Ya tiene mucho Mucho lodo pegado Miren Que buen lugar encontramos Para hacer la búsqueda Gracias a los que Se ponen en contacto conmigo En Facebook Y nos hablan de lugares Tratamos de De visitarlos Lo más pronto que podemos Pero miren Esta fue una Rebuena recomendación Gracias al amigo Que se puso en contacto conmigo Miren Tenemos esta medallita aquí Voy a continuar subiendo Por esta parte A ver que encontramos aquí En esta área de los cuadros Tenemos esta medalla amigos Continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!